Bueno, fíjense, estas son las famosas papilas filiformes, estas están por toda la superficie dorsal o superior de la lengua, son estructuras cubiertas por epitelio donde en el sector posterior tienen una mayor queratinización, obviamente que por dentro tienen una invaginación o evaginación, mejor dicho, de tejido conectivo que le da estructura y las puntas de estas papilas filiformes van hacia atrás, es decir, que si nosotros tuviésemos que señalar que es anterior y que es posterior, esto es anterior y esto es posterior, porque las puntitas siempre van hacia atrás, lo cual es muy importante para empujar los alimentos al momento de la deglución y por eso la parte superior y la parte posterior están más queratinizadas porque son las que más rozamiento reciben. La función de estas papilas filiformes es una función mecánica que tiene que ver con aumentar la adherencia de los alimentos a la lengua a los fines de manipularlos mecánicamente para la masticación y para la deglución. Continuamos. Bueno, luego de las papilas filiformes, las que siguen en número que también están distribuidas por toda la lengua, son las papilas fungiformes. Fungi viene de hongo, de hongo en italiano, porque tiene esta forma de honguito. Acá no se ve demasiado la forma de honguito, pero si uno continuase esta línea por el plano de corte, justo pasó por el epitelio, pero podría ser más profundo este surco, tendría una forma relativamente de un honguito. Bueno, independientemente de si le encontramos o no la forma de honguito, tenemos que saber que estas papilas están distribuidas por toda la lengua, entre las papilas filiformes, que son más abundantes hacia la punta de la lengua, y que sobre el epitelio dorsal, es decir, de una parte más superior, tienen corpúsculos gustativos. Están bastante vinculadas a los sabores dulces y salados, los corpúsculos gustativos de estas papilas en particular. Con ese tema no nos vamos a meter demasiado. Lo importante es que son las más abundantes después de las filiformes y que ya tienen, están distribuidas por toda la lengua, también es importante, y que tienen corpúsculos, que a diferencia de las filiformes, tienen corpúsculos gustativos. Continuamos. Bueno, otro tipo de papilas gustativas, se les dice gustativas a los tres tipos de papilas que tienen justamente corpúsculos gustativos. Otro tipo, les decía, son las foliadas. Las foliadas, en el ser humano, se ubican sobre los laterales de la lengua, en el tercio posterior del tercio anterior, es decir, en la zona relativamente media de los bordes de la lengua. Y, generalmente, ustedes van a ver cortes de lengua de conejo. Están muy desarrolladas en varios animales, en los conejos, en los gatos, pero en el ser humano no están muy desarrolladas. Lo interesante es que son una serie de papilas bastante paralelas entre sí, separadas por importantes surcos interpapilares. Este sería un surco interpapilar, este sería otro, este sería otro. El epitelio, bueno, es obviamente el epitelio de la lengua, relativamente paracelatinizado. Y tienen importantes prolongaciones bien vascularizadas y bien innervadas de tejido conectivo en su interior. Bueno, acá se ve con toda claridad la estructura del epitelio, como el epitelio se invagina hacia el tejido conectivo y como el tejido conectivo se vagina hacia el epitelio. Y en el centro vemos un vaso con toda claridad que ocupa la mayor parte del centro de la papila. Las estructuras que están señaladas con la letra B corresponden a los corpúsculos gustativos. Y la punta de flecha indica una estructura bastante eosinófila que es el poro gustativo o la fosita gustativa, pero vamos a llamarlo poro gustativo, que es por donde ingresan las sustancias saboríferas. Y se ve bien eosinófilo porque las mismas células desostén el corpúsculo gustativo, que ya las vamos a ver, secretan una musina que tiene la función de fijar a las sustancias saboríferas. Fíjense que estas papilas son muy ricas en botones gustativos. Acá vemos dos, acá se pueden distinguir otros dos, acá se pueden distinguir dos, acá también. Bueno, están muy desarrollados. Y sobre estas fosas va a haber secreciones que van a permitir el lavado y la renovación de los sabores. Esto lo vamos a ver bien en la próxima diapositiva, en las papilas calisiformes, donde están estas glándulas cerosas muchísimo, muchísimo más desarrolladas. Pero tiene que quedar claro el concepto de la característica de la papila foliada, que están sobre los costados de la lengua, que son bien ordenadas, situándose paralelamente una de otra, y que sobre los costados, sobre los surcos, tiene abundante cantidad de botones gustativos o de corpúsculos gustativos. Continuamos. Bueno, y por último las papilas calisiformes, con forma de calis, pero la verdad que yo en forma de calis no le veo. Podríamos imaginarnos una copa abierta hacia arriba. Bueno, lo importante es que estas papilas son muchísimo más grandes, se encuentran por delante del surco terminal, que tiene esa forma de B. Estas sí son bien visibles macroscópicamente, están en el número de 8 a 12 en la lengua del ser humano, y están rodeadas por una invaginación circular, por un foso circular, hacia el cual apuntan los corpúsculos gustativos. En el fondo de ese foso circular desembocan las glándulas cerosas, que se llaman glándulas de Bob Ebner, que van lavando permanentemente la estructura que rodea los corpúsculos gustativos para renovar los sabores. Continuamos.